Hoy en la Historia Patria con el Dr. Raúl Arias Sánchez 1 de septiembre de 1818 Abogado y político, hijo legítimo de Ramón Castro Ramírez y Lorenza Madrid Cervantes Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de León de Nicaragua Miembro de la masonería, liberal, intelectual ilustrado y admirador de la cultura francesa Escaló posiciones desde la Municipalidad de San José, diputado y senador del Congreso Bicameral En 1847 fue electo jefe de Estado, proclamando un año después la República y la Nación Así como el pabellón nacional, inspirado en la bandera de Francia y el primer escudo de armas Fue derrocado en dos ocasiones, 1849 y 1868 Formó parte del grupo La Nueva Era, aliado de William Walker durante la Guerra Patria de 1856 Se mantuvo a la sombra del poder de los Montalegre hasta 1870 Cuando tomó el poder el general Tomás Guardia Murió en San José el 4 de abril de 1892 En un día como hoy, nació en San José el hombre que fue José María Castro Madrid Unión querida? Sí, lo que fue delante decription con nosotros